10 años, hay invitados, gente linda que van a conocer esta noche acá arriba. Ya lo conocen, pero vinieron tan terribles, más que nunca hoy, mirá. 1, 2, 3 Si siempre viajé solo y siempre vos, fuiste mi infarón en la ciudad, en la ciudad. Palabra de ustedes, dale. 2, 3 ¿Cuál es el camino? 3 Así nada más, es solo un momento, es una mirada cerca, yo quiero saber mi amor, si al llegar vas a estar allí, vas a estar allí. 3 ¿Cuál es la hora exacta que tengo que partir? ¿Cuántas son las señales que tengo que seguir? 3 Si siempre viajé solo y siempre vos, fuiste mi infarón en la ciudad, en la ciudad. 3 Es solo un momento, es una mirada cerca, yo quiero saber mi amor, si al llegar vas a estar allí. 4 5 5 6 6 6 7 6 7 7 7 7 8 7 7 8 8 8 9 9 10 9 10 10 11 11 12 12 12 15 13 14 15 15 16